Regresamos, estamos aquí en Atando Cabos, me acompaña como todos los lunes, Ana Francisca Vega está con nosotros y tenemos ya en la línea telefónica Jano Mendoza, usted lo conoce muy bien, él todos los miércoles está aquí con nosotros para hablar de libros. Esta semana pasada casualmente se había ido a Chile para asistir a una feria del libro infantil y juvenil, nos había dado el reporte el pasado miércoles y bueno Jano, te tocó estar en Santiago de Chile en el momento de este terremoto impresionante, todos los que vivimos en la Ciudad de México sabemos un terremoto de 8.8 o tratamos de imaginarlos porque el de 1985 fue de 8.1 y yo ya lo recuerdo como una sacudida inaudita. Jano, de entrada, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia en el momento del temblor. Bueno, estoy bien, como primer punto y la experiencia pues como lo decías tú, imagínense un terremoto como el del 85, pero peor, terriblemente peor y para mí se magnificó porque estaba en el último piso del hotel. ¿Qué edificio? ¿Un edificio de cuántos pisos? Es un hotel fundador de siete pisos y realmente fue el piso más afectado y una cosa verdaderamente espantosa. ¿Estabas dormido? ¿Cómo te despertó? ¿Qué pasó? Pues sí, estaba dormido y se empieza a sacudir la cama como pues indescriptible, como si llegara alguien a sacudirla, pero alguien muy fuerte. Me despierto, me asomo por la ventana, ya se ven los vidrios que se están rompiendo, se están cayendo las cosas. Abrí el clóset para agarrar cosas y se cuartió en frente de mí el muro. Salí de la habitación, se cuarté el otro muro y preferí no avanzar por el pasillo y quedarme debajo de la mesita del hotel, pero bueno, son tan pequeñas estas mesas que yo no cabía. Y bueno, fueron dos minutos de absoluto terror que pues que uno no sabe qué hacer. Traté de buscar el triángulo de la vida que vienen los manuales de terremoto. Así es, que es buscar que ponerte debajo de algo que sea de lo más firme para que en caso de que caiga el techo encima se cree un ángulo en el que puedas tú mantenerte. Exactamente, había leído uno de sus manuales hablando de libros y bueno, traté de hacer eso. Cuando dejó de temblar, salí corriendo, ya había mucha gente saliendo, muchos alcanzaron a salir durante el terremoto. Y afuera vinieron las réplicas, por supuesto, a las ciudades oscuras, totalmente oscuras. Llegó la luz aquí al hotel con la planta hasta media hora después. Y ya afortunadamente empezaron a dar los reportes por la radio, por la televisión, se empezaron a calmar las cosas. Pero empezaron a suceder otras como en todo terremoto. Nos tocó un asalto en frente del hotel por lo de la falta de luz. Muy, muy rápido empezaron los asaltos aquí en Santiago. Y bueno, así hemos vivido. Nadie se atrevió a regresar a las habitaciones. Hicieron campamentos. ¿Cómo quedó el séptimo piso, Jano? Desecho. Ahorita lo están reconstruyendo. Por supuesto, nos reubicaron en otros espacios. Los mismos hoteles abrieron sus espacios a los huéspedes. Y hay como casas y lugares donde uno puede llegar. Ha habido bastante solidaridad para todos los extranjeros y también para los de Santiago. Que Santiago, debo decirlo, no es de las regiones más afectadas. Las más afectadas son la séptima y la octava región, que son las que están al sur. Allí es donde se vinieron más edificios abajo y más casas. Jano, te voy a pedir que platiquemos ya con más detalle en unos minutos más. Cuando además estemos pudiendo ver imágenes. Tú sabes que ahorita estamos por radio nada más. Te voy a volver a hablar en unos 10, 15 minutos. Porque creo que es importante ver lo que tú nos mandaste. La información que nosotros tenemos. Y un poco que nos platiques también algo que comentábamos aquí Ana Francisca y yo antes de entrar al aire. Que hemos vivido dos terremotos intensos en las últimas semanas en dos lugares distintos. Y con consecuencias también muy distintas. Se nota lo que significa tener un estado organizado. Hemos visto un terremoto que los especialistas hablan de hasta 900 veces más intenso que el de Haití. Con consecuencias en pérdida de vidas humanas muy distintos. Se nota que la gente, bueno, que los edificios estaban construidos con estándares antitemblor. También se da uno cuenta que la reacción del ejército, la reacción de las autoridades, la presencia, en fin. Pero todo eso quisiera yo platicarlo contigo pudiendo ver las imágenes que nos mandaste. Así es que si me permites déjame ir a unas cosas que están ocurriendo aquí y regreso contigo en unos 10 minutos para que podamos hablar con calma de esto. Claro que sí, aquí estoy. Gracias, Jano está ya en Chile y bueno, pues esta descripción que hace de voltear a ver la pared del armario y ver que en su cara se cuarteaba, ver cómo se cuarteaban, en fin, muy, muy impresionante. Vamos a regresar con él en unos momentos más.